Hola amigos, les quiero enseñar esta moneda del gran jefe Toro Sentado, de las leyendas del oeste. Este era un jefe indio, donde peleó en una batalla contra Koster, el 25 de junio de 1876 en el estado de Montana. La base le llamó la batalla de Little Bithorn, donde perdió la batalla Koster y perdió la vida también con sus soldados. Es una moneda de 50 centavotes, por eso lo colorearon aquí y he hecho otros videos de estas monedas, tengo varias. Ahorita que me acuerdo mi papá, un saludo para mi papá Alberto Parra de la Torre, que está en Texas ahorita en México. Así le decía a mi papá, a mi abuelito primitivo Parra, así le decía al gran Toro Sentado. Y dicen mis tíos, mi papá dice que mis tíos me decían a mí Koster, porque tenía el pelo agüero que estaba chiquito y largo como Koster. Pero bueno, esa ya es parte de mi historia, no los quiero aburrir. Como les quería enseñar esta moneda, que es el gran jefe de los suits. Ahorita todavía existen los suits, hay en Sioux City, Iowa, en Sioux City, South Sioux City, Nebraska también. Hay muchos indios que son de los suits, este hombre era de los suits. Ahí está el gran jefe Toro Sentado, leyendas del oeste. Ahí está un poquito de la historia de este gran jefe y un poquito de la mía, espero que les agrade. Muchas gracias.